Soy Boleta What's up? En esta vuelta estoy con Frano Este es Grams A con Ra Yo sé que tú a mí me prefieres Por como lo mueves tú me estás tentando Tengo todo lo que el moreno quiere Y cuando tú quieras las ganas las matamos Echel, Echel, Echel Réame Con este tumbo mami hoy pa' tu casa A ver si me quieres y no me rechazas Es que como tú yo sé que es tan escasa Yo te traje un veloteo en la plaza Con este piquete viaja a Aroliña Si quieres que la chiche me pida Ayuda a mi date Yo me robo a su huacha mientras él juega la play Nosotros somos turros y ustedes son fey Y con este tumbao mami te doy clase Me puse alta negra y posible que me rechace Ahora que me ve, me pide que la abrace Yo le di muy rico, me pide que me case Con ese tumbao te llevo pa' mi casa Arranco en el baile, termino la plaza Cuando te veo morena yo no sé lo que me pasa Por un poco tu amor me tiro de una terraza Te salto pa' peleta que estoy no yo guasa guasa Bueno es que no se confunda ahora que no estoy en mi casa Porque soy uruguayo latino de raza Llevando mi bandera pa' lo alto flow la NASA Cuántas noches monté video Bailando plena yo fui feliz No me la venga a contar a mí Con el sabor fue que yo nací Cuántas noches monté video Bailando plena pa' hacer calor Moviendo mami el ritmo el tambor Hasta paparnos en todo el sudor Con el, con el, con el, con este tumbao' Mami hoy pa' tu casa A ver si me quieres y no me rechazas Es que como tú yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Con este robo con este tumbao' Lo mueves deliao' Mami tú me dejas loco Contigo me siento coronao' Siempre conectao' En la habitación la choco En la disco hoy lo hemos pegado Lo hacemos callao' Que nadie se entere tampoco Es que mi vida hace a ningún lado Que nadie lo ha notao' Esto que tenemos entre nosotros Como esa rubia a mí me encanta Por eso comenta que le gusta lo que cantan Si está prendida la moto en la volanta Ah, está resaltando entre tantas Y es que yo lo muevo pa' atrás Pongo la naga a rebotar Mezclando tinto con spray La nota está en el escar Yo sé que a ellos les molesta Que yo ando con el eta' Yo mando una zeta Haciendo la suma' Con la libretta Salgo pa' leer todo el party La discoteca Eso siempre lleno de malete y muñeca ¿Dónde está tumbao' Me voy pa' tu bau' Ábreme la puerta Que afuera está helao' Que nadie se entere Escondido, callao' Si tú me despiertas Dice, dice Lo nuestro está legal Como marihuana en Uruguay En la noche me pregunta ¿Qué hay? Con el novio está re mal Así que conmigo quiere escaviar Fumar, escaparse Y bailando pegadito Es donde yo necesito Que me de una besita Con un par de cariñitos Me pongo cariñosito Al oído ya me dice Que soy su bomboncito Mientras la ropa le quito Y le quito la gana Le gusta mi facha La chapa pa' atrás A eso a ella le encanta Las air for one Tan siempre que resaltan Y la nena se va con el que canta Con este tumbao' Mami voy pa' tu casa Pago el si me quiere Y si no me rechaza Es que como tú Yo sé que es tan escasa Yo te traje un bailoteo en la plaza Ok Es el… Es el… Es el… Es el ramitz Hey desde Argentina ref guilt Gracias por ver el video.